Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un pan o pastel de carne relleno y cubierto con panceta. Una receta muy rica, abundante y fácil. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Vamos a necesitar 750 gramos de carne picada. Yo estoy usando roast beef, pero puede ser cualquier corte que no tenga mucha grasa. Le vamos a agregar 2 cebollitas de verdeo picadas, 1 zanahoria rallada, ajo y perejil frescos picados, 2 cucharadas de mostaza, 4 cucharadas de queso tipo parmesano rallado, ají molido o algún condimento que les guste, sal, pimienta y un huevo. Con la mano limpia vamos a mezclar todo muy bien hasta que quede completamente integrado. Aceitamos una budinera y la vamos a cubrir con 200 gramos de panceta o tocino ahumado, tanto la base como las paredes. Si llegan a ver, pongo una feta y en el borde apoyo la otra de manera que no quede en parte sin cubrir. Con esta cantidad de panceta van a poder forrar un molde de unos 24 centímetros y les va a alcanzar para que quede lo que sobresale del molde que luego va a servir para tapar el pan. Sobre la panceta voy a poner la mitad de la carne y voy a presionar con una cuchara para que quede bien acomodada. Voy a rellenar con unas tiras de ají morrón en conserva, unas aceitunas descarozadas y picadas y 200 gramos de queso tivo o queso de máquina cortado en bastones del ancho de un dedo más o menos. En el centro colocamos las aceitunas, en los laterales las tiras de ají morrón y sobre las aceitunas el queso. Si no te gusta alguno de estos ingredientes podes reemplazarlo por jamón, por ejemplo, espinaca cocida o no ponerle nada que igual queda buenísimo. Presionamos un poco con la mano y cubrimos con el resto de la carne. Pisamos con la cuchara para que quede bien compacto y tapamos con la panceta. Ahora lo llevamos a cocinar a horno precalentado medio, unos 180 grados durante 1 hora y cuarto más o menos. Si durante la cocción la panceta y la carne sueltan mucho jugo, 10 minutos antes de que esté listo se lo pueden retirar, pero déjenlo mientras se cocina para que no se seque y le quede buen sabor. Lo dejamos reposar unos minutos y ya se puede desmoldar con cuidado que está caliente. Sale bien fácil del molde y suelta un aroma demasiado rico. Lo voy a acompañar con unas papas al horno y acá les corto una porción para que lo vean por dentro. Bien armadito y delicioso. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así, ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!